Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy vengo con un video un poquito sentimental. Y es que mi amigo Alex del canal El Aroma Perfecto me nominó para hacer este video que él hizo en colaboración con otras chicas y chicos, perdón, que es fragancias que me traen recuerdos especiales. Muchos de ustedes, al igual que yo, utilizan el perfume más allá de un accesorio y por eso somos una comunidad de adictos a las fragancias. No solo por el hecho de tener un perfume, no es como ponernos unos aretes o una bolsa o una corbata. Es porque las fragancias nos trasladan a alguna época, nos traen recuerdos, nos hacen sentir cosas, nos transmiten cosas que vivimos en algún momento de nuestra vida y muchas veces las relacionamos a la fragancia. Es un recuerdo viviendo en nuestro subconsciente de algo especial y por lo general tendemos a asociarlo a las fragancias que utilizábamos en las épocas que queremos recordar o etapas de nuestra vida, etc. Bueno, yo soy así, soy súper sentimental en ese aspecto. Tengo ciertas fragancias que conservo y que conservaré por muchos años más por todos los recuerdos que me traen porque marcaron alguna etapa de mi vida que me gusta mucho tener presente. Cada perfume que ha estado conmigo en algún momento ha vivido cosas especiales conmigo, pero algunas me han marcado lo suficiente como para que yo asocie esa vivencia a la fragancia. La primera no la tengo para mostrársela. En algún momento se las platiqué, creo yo, y es el Diesel Zero Plus de Diesel. Es una cápsula roja. Ese perfume me lo regaló mi hermano con su primer sueldo de su primer trabajo. Éramos adolescentes. Yo ya estaba en la universidad. Él estaba, creo que, terminando la preparatoria o por ahí, o empezando la universidad. No me acuerdo, éramos jóvenes, muy jóvenes. Y en un invierno nos invitó una, teníamos problemas económicos familiares muy serios. Entonces, durante un fin de año, una de mis tías nos ofreció trabajar con ella en un puesto. Yo hacía toda la parte de manualidades, envolturas de regalos, venta de regalos navideños, cosas así. Y yo trabajé con ella todas mis vacaciones de invierno. Y mi hermano ayudó en los días más pesados, que eran como que la semana previa a Navidad, y previa a Año Nuevo, y previa a Reyes, que son los días de mayor movimiento, porque ya vendía muchos juguetes y cosas de regalos navideños. Entonces, mi hermano era muy pequeño todavía. Bueno, no era tan pequeño, pero pues era joven. Y creo que todavía no entraba a la universidad, porque no era mayor de edad. No podía trabajar legalmente, oficialmente, o como se le llame. Entonces, estaba como de auxiliar, nada más viendo ahí que la gente no se robara las cosas. Y trayendo, y metiendo, y poniendo. Entonces, él en ese entonces andaba tras una chica en su escuela. Y juntó todo el dinero que le pagó mi tía por esos días que estuvo trabajando. Y entre las cosas que mi tía vendía, vendía perfumes, pero perfumes baratos. Los Diesel eran uno de ellos, de los típicos que ella vendía. Y a final de cuentas, cuando nos pagó el mero 24 de diciembre, que ya era Nochebuena, mi hermano se gastó todo el dinero en comprar un regalo. Por obvias razones. Yo siempre asumí que ese regalo era para la chica con la que andaba quedando bien. Y pues ya pasó tiempo. Entre los perfumes que yo había estado viendo en la tienda, bueno, en el puestecito, siempre me llamó la atención el Diesel Rojo, porque era como muy dulcecito. Tiene un olor como a coco, bastante cremosito. No sé, me gustaba. Entonces, ahí pasó. Nos fuimos a donde íbamos a festejar Nochebuena en esa ocasión. Y todo estuvo perfecto. A la hora de los regalos, mi hermano me entrega la bolsa del regalo. Y resulta que mi hermano había comprado ese perfume. Todo su salario íntegro se fue en comprar un perfume para regalármelo a mí en esa Navidad. Para mí fue un perfume muy conmovedor, porque su acción me pareció impresionante. Por ser un adolescente que andaba quedando bien con una chica, él decidió invertir todo su dinero en mí, en darme un regalo a mí. Porque había visto que yo quería ese perfume, pero pues yo tenía muchos otros gastos. Y parte de los ingresos era para ayudar a mis papás y cosas así. Entonces, él, a su forma de mostrarme su amor como hermano y su apoyo, invirtió todos sus ahorros en comprarme un perfume. No es el mejor perfume que he olido, definitivamente no. Pero para mí tiene un valor sentimental muy grande. Ocupaba súper poquito para ponérmelo y me sentía súper feliz. Me sentía como hasta, me daba como mucha melancolía, porque yo sabía que él no podía, pues, darse el lujo de comprarme un perfume. Y aún así lo hizo. Entonces, ese es mi primer perfume. Tristemente, años después, se me dieron a robar a la casa donde vivíamos y se los llevaron. Se llevaron. Yo tenía otro diesel aparte de ese. Eventualmente me compré más. Y se lo robaron. Yo creo que Ladrón era la única marca que conocía, porque solo se llevó los diesels. Y pues, ahí terminó. Hace unos años lo volví a conseguir. Lo compré por Amazon, pero siento que ya no olía igual. No sé si cambió la fórmula. No sé si era pirata. No lo sé. Simplemente ya no lo tengo ahorita conmigo. Los vendí porque ya no era el perfume que yo recordaba. Y no los usaba para nada. Entonces, ese es como que el primer perfume. Siento que para mí fue como un acto de amor muy grande y muy conmovedor. La verdad, yo me sentí conmovida por mucho tiempo. La relación entre mi hermano y yo siempre ha sido así. Tenemos una relación súper rara para los demás. Porque a pesar de que él y yo nos llevamos casi tres años, jamás hemos peleado. Jamás nos hemos dejado de hablar. Jamás nos hemos distanciado. Nuestra relación siempre ha sido como muy extraña para los demás. Porque somos hermanos que no pelean. Y yo sé que él metería las manos al fuego por mí. Y yo lo haría por él. Y yo sé que todos los hermanos pelean y todos tienen diferencias. Pero dentro de todo se aman. Nosotros ni siquiera somos capaces de pelearnos. Así de raros somos. El perfume costó 20 pesos o 5 mil. El hecho de que gastara todo lo que tenía en mí fue como súper conmovedor. La verdad. Es algo que recuerdo hasta la fecha. Con mucha alegría y con mucha nostalgia. Porque sacrificó lo suyo en mí. Y eso no tiene precio. Entonces es un perfume que ya no tengo. No se los puedo mostrar por aquí. Les voy a insertar una foto. Es un perfume súper barato. Lo siguen vendiendo. Pero les digo. Yo lo compré por Amazon. Y siento que no era lo que yo recordaba. O simplemente cambié. Han pasado muchos años desde ese entonces. Entonces no sé qué fue. Simplemente ya lo dejé ir. Pero conservo aún en mi memoria ese momento. Porque fue muy conmovedor para mí. Me hizo muy feliz. Y al mismo tiempo me dio como mucha melancolía. Y me puse a llorar mucho. El segundo perfume. Fue un perfume que me trae muchos recuerdos. Y lo tengo ahorita. Porque ahorita me encanta. Pero en su momento. Ya saben que cuando. Bueno no sé. Cómo sean todos ustedes. Pero generalmente. Al menos en mi familia aquí. Se le da mucha prioridad a las fiestas de cumpleaños. Para los niños. Pero una vez que te conviertes en adulto. Pues difícilmente la gente recuerda tu cumpleaños. O te festeja. O fiestas. Cuando estaba en la universidad. Cuando cumplí. 22 años. Si mal no recuerdo. O 21. No creo que fue cuando cumplí 21. Mis amigos. En ese entonces. Mis compañeros de trabajo. No sé. De trabajo. No perdón. De la universidad. No sé qué estaba pasando. Pero me acuerdo que ese día en particular. Llegué a la universidad. Porque teníamos clases. Y habíamos quedado de ir a comer. Terminando las clases. Y ese día fue como el día de cumpleaños más especial que he tenido hasta la fecha. Todas y cada una de las personas que me rodeaba. Se acordó de mi cumpleaños. A lo mejor alguien se los recordó. No lo sé. Me llevaron un montón de regalos. Creo que desde niña nunca había tenido tantos regalos. Yo llegué a mi casa. Me tuvieron que dar raite. No podía irme en transporte público. Porque yo no tenía donde cargar tantos regalos. En serio fue. Digo. Aparte de los regalos. Y obviamente que a todos nos emociona recibir regalos. Fue el hecho de que tanta gente se acordara. Pero entre los regalos que yo había recibido un día previo. Me habían dado esta preciosidad de aquí. Y me enfermó. Me lo puse ese día. Para ir a la universidad. Y me sentía tan mal. Que terminé con temperatura. Con vómitos. En la cama. Y ni siquiera disfruté mi día. Fue un día súper especial. Todo el mundo se esforzó un chorro. Me llevaron a comer a mi lugar favorito. Y me llevaron pasteles. Y los regalos. Y todo. Todo el rollo. Y yo. Enferma. Entonces un perfume que a mí me marcó mucho en esa época. Lo tuvimos que regalar. Porque. Ni como aromatizante de baño. Me descomponía. Solamente olerlo. Y me quedó. Esa sensación por muchísimos años. Hasta hace como. Dos. Tres años. Que me animé a. Olerlo por. Segunda vez. Y fui a Sears. Y lo apliqué en un secante. Y lo olí. Y dije. Hey. Si es el aroma que recuerdo. Pero. Huele bonito. Volví a ir. Me lo atomicé en piel. Y me gustó. Y me empezó a gustar. Y se me empezó a meter la cosquillita. Tan profunda. Que tuve que adquirirlo. Y es este classic precioso. De Jean Paul Gaultier. Este perfume. Es súper bonito. Es muy fuerte. Y en esa primera vez. En pleno mayo. Hacía mucho calor. Me enfermó. Horriblemente. Solo olerlo. Me da un dolor de cabeza. Migrañoso. Que no se me paraba. Hasta que. Me hacía. Devolver el estómago. No sé qué era. Pero. Ahora me encanta. Es un perfume. Fuerte. Jabonoso. Dulce. Pero muy sensual. No sé si por la edad. No estaba preparada. Para oler algo así. Pero. Ahorita es un perfume. Que me gusta mucho. Sobre todo en época invernal. Si bien. No lo usaría. En pleno verano. Como lo usé. En su momento. Me trae todos esos recuerdos. De mi etapa universitaria. Con toda rodeada de amigos. Todo el tiempo. Con tanta gente. El ambiente. No puedo decir la vida despreocupada. Porque en mi caso. Yo sí tenía muchas preocupaciones. Pero siento que. Ese cumpleaños en especial. La gente a mi alrededor. Se esforzó mucho. Por hacer mi día. En lo más especial del mundo. Igual y mis amigos. Sabían que estábamos pasando. Por etapas difíciles en casa. Y se esforzaron todavía aún más. Y recuerdo mucho. Y con mucho cariño. Ese cumpleaños. Y sobre todo. Ese perfumito. Porque me descompuso horriblemente. Y ahora me encanta. Pero en esa ocasión. Era un recuerdo malo. Que ahora se ha convertido en un recuerdo bueno. Y ahora me gusta mucho. Pero me traen mucho. Muchos recuerdos universitarios. Por mi enfermedad. Sobre todo. Otro perfume que me encanta. Ya saben que lo adoro. Este que les voy a mostrar. No es el original. Pero fue mi primer perfume de diseñador. Y fue mi regalo de 15 años. Que es el Tommy Girl. Aún conservo mi botella de mis 15 años. Con un poquito de líquido. Por la época. Me recuerda mucho. A una etapa de mi vida. Muy romántica. Mi amor platónico. Y un grupo de jóvenes de la iglesia con el que participaba. En el que fui muy feliz. Muy feliz en mi adolescencia. Y siempre me acompañó esta fragancia. Sin importar el prima. Porque era la única que tenía. Tenía unos body mist. Pero este perfume para mí. Marca esa época entre mis 15 y 18 años. Y me encanta. De verdad. Son 3 años de mi vida. Que tengo como tatuados. En el alma. Pasé cosas muy increíbles en esa época. Y parte de mi. Toda mi esencia juvenil. Creo que está aquí. Y creo que también por eso es que me gusta tanto. El perfume me gusta. El aroma me gusta. Pero me hace revivir esos 3 años increíbles. De mi juventud. Que no cambiaría por nada del mundo. Me encanta Tommy Girl. Cuando terminó mi época de usar Tommy Girl. Y no digo porque terminó. Simplemente pues vamos cambiando de gustos. Conocí por primera vez. Este precioso que aquí. Que se llama That's Amore. De Gaimateolo. Este lo conocí por una conocida de la iglesia. A donde asistía. Y es un perfume que me robó el corazón. Al primer olfato. Ahorré mucho. Mucho tiempo. Y mucho dinero. Bueno. Para mí era muchísimo dinero. Porque era un adolescente. Para comprarlo. Y este en lo que es ahorita. Sears en mi ciudad. Antes se me vendía. Se llamaba Dorian's. Y costaba 28 dólares. Me acuerdo perfecto. Porque ahorré muchísimo. Para juntar ese dinero. Y comprarlo. Y disfruté cada gota. Al 100. Me acuerdo mucho. Que cuando lo tenían en la tienda. Solo tenían 3 frascos. Y yo compré 2 de esos 3. El tercero. Pues alguien más se lo llevó. Y ya no lo volví a recuperar. Años después. Conseguí uno. En Chula Vista. Y yo creía. Que estaba como descompuesto. Porque olía medio extraño. Porque tenía también su crédita. Y hasta hace muy poco. Por una de ustedes. Que me dio el pitazo. De donde lo estaban vendiendo. Lo conseguí nuevamente. Siento que huele un poco. Viejo. Pero no sé si es el aroma. O si que de verdad. El líquido fue producido. Producido. Bueno. Que fue fabricado hace mucho tiempo ya. No me había fijado. Que si tiene un bad school. Voy a investigar. Hace cuánto. Cuánto tiempo se creó. Este perfume. O sea. Cuando lo fabricaron. Este frasco. Porque siento que si huele un poquito diferente. Pero este perfume. Marcó una. Marcó como el relevo. De mi historia de Tommy Girl. De los. De esos 3 primeros años de adolescencia. A los que le siguen. Y con este perfume. Conocí. A la mayoría de mis amigos. Mis amigas. Que son mis hermanas. Un grupo de chicas. Hermosas. Que más que mis amigas. Ahorita son prácticamente. Mis hermanas. Somos un grupo de. Cuatro amigas. Que somos cuatrillizas. Pero en realidad. Pues. Somos solamente amigas. Y me trae todos esos recuerdos. De una bonita adolescencia. Mi etapa ya más universitaria. La separación de toda esa gente. Que conocí en la preparatoria. Cada quien por su lado. Estudiamos cararas súper diferentes. Pero siempre en contacto. Hasta la fecha. Sigo en contacto con ellas. Pues. Todo el tiempo. Y me recuerda mucho. Mucho a esa época. Y. Porque hicimos un viaje. A Puerto Peñasco. En un viaje con parte. El grupo de jóvenes. Pero. Fue mi primer. Mi primera salida. Sin mis papás. Con mis amigos. Y fue. La cosa más increíble. Que he vivido. En mi vida. Nunca viví nada. Más emocionante que eso. Es. Súper. Por todo lo que haces. En el evento y demás. Pero además. El hecho de salir. Con amigos. Sin papás. Uf. Increíble. Y. Esta es la fragancia que me acompañaba. Y. No sé. Simplemente me encanta. Me trae muchísimos buenos recuerdos. Y por esa razón lo quería. Lo quería recuperar. Me encanta. Me encanta. No puedo ponérmela. Porque ya me esperé. Classic. Y voy a. Hacer un mezcladero de cosas. Entonces. Creo que. Van como por etapas de mi vida. Y esta es la etapa. De la. De la universidad. Y. Cuando. Salí de la universidad. Estuve un año y medio. En un trabajo. Y de ahí. Me cambié. Al trabajo. En el que he estado más tiempo. Hasta ahorita. Ya no trabajo ahí. Pero fue donde conocí. A mi. Ahora esposo. Y. Fue una parte también. Muy importante de mi vida. Él me regaló. Creo que nuestra. Segunda navidad. De novios. Creo que fue cuando. Nuestra segunda navidad. De novios. Esta preciosidad de aquí. Bueno. Este frasco no fue. Porque ya saben. Que le pasó a mi frasco. Pero bueno. Él me regaló. Este ovnia green. Green jade. Y es un perfume que. Tenía mucho valor sentimental para mí. Porque yo supe también el esfuerzo que le costó a él por su situación en casa. Comprarme un perfume. Que de entrada comprarlo aquí en una tienda departamental. Es carísimo. Y la verdad fue un perfume que me gustó muchísimo. Le gusta mucho a él. Y como se volvió parte de nuestra historia romántica. Cada celebración de aniversario. Nosotros celebramos más el aniversario del día que nos hicimos novios. Más que en el que nos casamos. Entonces. Cada aniversario del día que nos hicimos novios. Festejábamos de alguna forma. Yo siempre usaba esta fragancia. El día 14 de febrero usaba esta fragancia. El día que nos comprometimos llevaba este perfume puesto. Obviamente. Así que este fue el perfume que yo elegí para. Para mi boda. Por el significado entre nosotros dos. Que nos gusta tanto pues. El lugar donde fue nuestra boda. Era como muy apropiada. Una fragancia de este tipo fresquita. El clima. Entonces es una fragancia que me gusta muchísimo. Cuando nos fuimos de Luna de Miel. Me la llevé. Pero ya las memorias posteriores a mi boda. Las compartí con el Bory. By Victoria. De Victoria's Secret. Voy a dejar una imagen aquí. Porque ese me lo terminé durante la nuestra Luna de Miel. Tenía el mini talla de 30 mililitros. Creo. De viaje. Y esos son los dos perfumes que utilicé. Como que en todo mi tiempo de Luna de Miel. Y el primer año de casados. Utilicé siempre este y ese. Entonces es un perfume al que suelo volver. Sobre todo cuando vamos a estar ellos solos. Porque es un perfume que a los dos nos trae muy bonitos recuerdos. Muchos de nuestros recuerdos de pareja. Están fundidos en esa fragancia. Entonces por eso es tan especial para mí. Y por eso me dolió mucho perderla. Y por eso estoy muy agradecida por poderla tener de nuevo. Y pues el siguiente perfume sería el Body by Victoria. Que les digo que utilicé sobre todo en mi Luna de Miel. Y ahí me lo terminé. Que también es un perfume de un estilo parecido a este. O sea de la misma onda fresquita. Floral. Sutil. Limpia. Bonita. Y me gusta mucho también. Pero ya no lo he vuelto a encontrar. Sé que lo volvieron a hacer. O lo reformularon en Victoria's Secret. Y ya tiene una presentación completamente distinta. Aún así es precioso. Pero ya no lo tengo. Entonces ya no les puedo platicar de ese. Pero sí también es una época muy muy especial en mi vida. Y pues creo que son todos. Muchos de. Muchas de mis historias. Creo que ya las conocían. Porque casi siempre suelo hablar de eso. Pero son perfumes que me han traído muy muy buenos recuerdos a lo largo de mi vida. Y con los que me encantaría conservar por muchos años más. Tengo muchas vivencias distintas con otros perfumes. Pero creo que estos son los más significativos para mí. O son. Son fases de mi vida que me marcaron mucho. Y que en mi mente y en mi corazón. La fragancia en automático me traslada a esa época. Y pues de eso se trataba este video. No soy o no era una persona muy sentimental. Pero desde que nació mi hija me he vuelto un mar de lágrimas. Así que. Les platico tratando de contenerme y no emocionarme de más. Porque no quiero llorar. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Y que me pasen a saludar a mi amigo Alex. Les voy a dejar su canal allá abajito. Para que los saluden de mi parte. Les mando un beso. Alex muchísimas gracias por considerarme. Tú sabes que también soy media sensi con este tema de los perfumes. Espero que lo visiten. Les dejen un saludo de mi parte. Y nos vemos en un próximo video. Chao.